Quien quiera entrada para el espectáculo de los Les Luthiers de los próximos días 10 y 11 de marzo, que ni lo intente. Los billetes puestos a disposición en el Cabildo Lanzarote esta mañana quedaban ya adjudicados a mitad de mañana. Pero la cuestión va más allá, puesto que el público que se ha quedado sin entrada se mostraba indignada, asegurando que esta situación se podía haber evitado. En primer lugar, por el alto número de tickets que cada persona podía comprar, hasta 41. Lo cual ha provocado que los números corrieran poco. Y en segundo lugar, no se sabe cuántas entradas han sido retenidas para cuestión de protocolo. El Cabildo ha confirmado que quedan 250 entradas por entregar a 20 personas que esta mañana estaban en la cola, por lo que ya están adjudicadas. Cabe destacar que el aforo del Teatro Insular es algo menos de 600 personas, por lo que se calcula que las entradas puestas a la venta han sido sobre las 1.000, 1.100. Pero esta cifra no ha sido confirmada por el Cabildo. Lanzarote Televisión ha querido ponerse en contacto con la consejera de Cultura, Emma Cabrera, quien ha declinado esta invitación a través de su gabinete de prensa, para explicar qué es lo que ha sucedido a las afueras del Cabildo.